Como siempre en la Vida Noticias en todas partes, hoy estamos en pleno centro de Popayán, nos percatamos de una de las problemáticas que crece y crece en la ciudad, hablamos de los mar parqueados, por ejemplo en la carrera cuarta podemos ver decenas de vehículos que están utilizando el carril izquierdo para parquear sus vehículos, estos conductores se merecerían una multa de $447,700 pesos si hubiera policía de tránsito en estos momentos, pero no los hay, entonces recordemos que el alcalde de Popayán anunció que para el mes de marzo 25 guardas de tránsito civiles entrarán a funcionar en la ciudad y a controlar este tipo de problemáticas, recordemos que un vehículo mal parqueado no simplemente está ocupando el espacio público, también está posiblemente causando, podría causarle daños a la ciudadanía al peatón, pues porque al no poder usar ese espacio para llegar a la acera, tiene que correr el riesgo de que un vehículo que vaya en movimiento, pues lo lesione. ¿Me regala su nombre por favor? Javier Muñoz. ¿Usted a qué se dedica? Propietario de parqueadero. Cuéntenos, ¿qué piensa de tanto vehículo mal parqueado, por ejemplo aquí en la carrera cuarta? No, esto a toda hora se forma trancón, o sea, es propenso a ocasionar accidentes, las motos y los carros, porque todos están mal parqueados sobre la vía. ¿Qué piensa usted, que las calles llenas de vehículos parqueados y los parqueaderos vacíos? No, pues eso también lo perjudica a uno, porque es trabajo para uno, el sustento de uno. ¿Quiere decirle a usted a los conductores que se estacionan mal? No, pues que es falta de urbanidad, pues, obvio, están perjudicando a la ciudadanía, el espacio público. ¿Y qué piensa usted, qué opinión tiene de la falta por el momento de policía de tránsito? No, pues la administración municipal, pues, una falta gravísima, porque eso es orden público. Pero ya anunció la alcaldía que desde marzo van a funcionar guardas civiles de tránsito, ¿cree que se va a mejorar esta situación con ellos? Pues depende la cantidad de gente que dispongan para trabajar y la capacitación que les den para tratar toda esta problemática. ¡Gracias! ¡Gracias!